Sí, yo soy Lucrecia. Sí, soy todo lo que les han contado. Me meto en relaciones que no me debería meter. Yo sé, yo sé que las mujeres a veces deberíamos aprender a estar solas. La soledad es bonita. En vez de estar metiéndonos en esas relaciones que no nos sirven para nada. Divorciadas es ese momento por el que todas las mujeres cuando nos reunimos hemos pasado. Y es el pretexto además para ir contando a través de canciones los momentos más importantes de nuestra vida. Para mí ha significado un paso muy grande como actriz. Hablar de lo que ha sido Divorciadas en la vida de nosotras creo que no alcanzaría el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!